Bueno, hoy es un día de estreno. El estreno de la serie que habla justamente sobre la vida de Guillermo Coppola. Coppola el representante, mirá, y qué interesante, ¿no? Porque Coppola, si hay algo que sabe, es contar historias. Y ahora se va a contar su historia. Imaginate que el personaje que interpreta a Coppola, Mirujín, ha tenido las charlas que... Ni te podés imaginar el contenido de esas charlas para poder captar el personaje y todas las anécdotas que este, digamos, figura, no? Es una figura. Porque Coppola es una figura de los 90, de la vida de Diego. Ahora también, ¿eh? Sí, por supuesto. Y mirá parte de las entrevistas pensando en el estreno de hoy. Vamos. Maradona de Che Ferrari es una... Diego hoy es una idea, es una ilusión. La serie va desde el 84, más o menos, hasta el 2003. Y hay un flashback a mucho antes. Pero en ese periodo, en seis capítulos de 40 minutos, elegimos tres cosas. Porque es tanto lo que pasó. Tiene una vida con tantas cosas y con altibajos tan pronunciados que es súper rica, interesante para explorar por todos lados. La serie es una gran historia de amor, en un sentido, de una historia de amor con Maradona y de la relación que él tuvo con esa pareja que duró un tiempo, que tuvo idas y vueltas. Entonces, uno de los objetivos era encontrar ese Guillermo Coppola que no está en las entrevistas, en la tele y eso, como un costado más frágil, más triste, más melancólico, más asustado, más abajo. Y creo que está reflejado en la serie. Indudablemente, después de 20 años que yo estoy separado de Maradona, hay un Coppola que sigue caminando, que sigue vigente. Yo se lo digo a los amigos grandes, porque yo también tengo mis años, que no hay que dejar de hacer cosas. A mí la Coppa me lleva por toda la Argentina, la radio me escuchan en toda la Argentina, la serie se va a ver en todo el mundo, o sea, bueno, y sigo. ¿Cuánto perdió o qué tuvo que dejar de hacer por estar al lado de Maradona, Guillermo Coppola? Bueno, qué buena pregunta. ¿Sabés por qué? Porque me la hacen mis hijas. ¿Cuánto te perdiste de nosotras, por ahí? Una de las cosas que siempre en el balance pongo, ¿no? Pero bueno, es la actividad, porque estaba laburando. Pero me tenía Diego, y él lo sabía, y él lo hacía feliz. Y yo elegí, nadie me obligó, nadie me obligó. Por eso yo digo que vivimos un amor muy profundo nosotros, muy profundo, y nos separamos diciéndonos que nos íbamos a seguir amando.